Mira, no me parece mal que tengas negocios a lo alto. Hoy ha muerto uno de mis hombres. Mañana puede ser uno de los tuyos. Tú y yo vamos a repartir los territorios siempre que mi parte sea razonable. ¿Entendido? Quiero un 40% de todo lo que ganes. Lo siento. Tranquilo, no ha sido culpa tuya. ¡Largo! ¿Qué dices? Te daré un 20. Es una buena oferta, piénsalo. Te daré un 20. Me gusta tu rosario Es un regalo Un regalo ¿De quién? De mi mujer, señor Ah, de tu mujer Síntelo de tu camisa Te compraré otra No hace falta, señor Ya sé que no hace falta Eh, ¿cómo te llamas? Cristóbal, señor Cristóbal ¿Me puedes decir, por favor, que esto me escucha ya, no? Nada, señor ¿Estás seguro? Oye, ¿y tú has visto cómo te mira ese hombre? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Sí, me he fijado, señor ¿Sabes a qué me refiero? ¿No eres tonto? No, no soy tonto, señor Bien Si ha dejado este sombrero, quiero que se lo devuelvas Cógelo Y de paso quiero que le seduzcas Te voy a pagar más de lo que nadie te ha pagado en tu puñetera vida ¿Entendido? No quiero nada para mí A partir de ahora, tu familia es mi familia Yo me ocupo de ella Darte prisa hasta las caballerizas Todavía lo coges Y no te quiero ver así por aquí Ponte algo Vamos Vamos, chicos Los he visto más rápido ¿Has venido hasta aquí solo para traérmelo? No Quédate la camisa Te ha enviado Baena ¿Qué? Me has oído perfectamente No Me he equivocado Esto no tiene que haber pasado Si me entera que me estás mintiendo, te mataré ¿Tienes que esto es fácil para mí? No tienes ni puta idea de la vida que yo No, no tienes ni puta idea de la vida que yo Amén. Luego entro y te lo pago. Quédese con el cambio. ¿Lo puedo sentar? No. Esto no tenía que haber pasado. No sé cómo he podido hacerlo. No estoy bien. Yo no soy... ¿Qué no eres? ¿Qué? ¿Eh? Follar es follar. Con hombres, con mujeres. Entiendo que tengas miedo, pero... No tienes por qué arrepentirte de nada. ¿Por qué no vienes esta noche a mi casa y lo hablamos? Con calma. No lo hagas y quédate. Se me hace tarde. Podríamos vivir juntos. ¿Aquí? ¿Estás loco? No, aquí no, claro que no. ¿Entonces dónde? Tengo dinero suficiente como para que podamos vivir en cualquier sitio. Juntos. ¿Lo dices en serio? ¿Lo dices en serio? Claro que sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tú quieras. ¡Adiós, mi tierra y no van! Rubio. Venga, arriba. Quédatela de recuerdo. A ella no le hace falta. ¿Dónde está? ¿Eh? Pues, si no me equivoco, está muerto. A mil chicos les ha ido la mano. Te van a acusar de asesinato. Y teniendo en cuenta que has tenido relaciones con él, es muy posible que te caiga cadena perpetua. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ven aquí, si eres hombre! ¡Ven! ¡Ven! El único que puede sacarte de aquí soy yo. No estás en disposición de negociar. Soy tu única opción. Empiezo a no verte como una amenaza. Ni siquiera como una molestia. Ni siquiera como una amenaza. Ni siquiera como una madre morita. Ni siquiera como una mía. ¡Gracias!